El día de mañana viernes a eso de las 8 de la noche se estará llevando a cabo el partido de ida de esta llave de cuartos de final de la Liga Femenil entre Bravas y las Águilas de la América. Un partido que más allá de ser importante para la Femenil es importante para la institución en general, ya que va a ser la primera ocasión en que un equipo mayor de la institución juegue una llave de cuartos de final. No, el torneo pasado el equipo masculino llegó al repechaje, lo perdió, perdió su oportunidad de calificar a la siguiente ronda a manos del Toluca y en esta ocasión le toca a las Bravas en un torneo que ha tenido incluso más mérito de lo que consiguieron los hombres el semestre pasado. Bueno, el torneo antepasado para nosotros y Bravas se coló a la fiesta grande con 28 puntos, dos más que el octavo lugar que fue el último que entró a la liguilla que fue Cholas o bueno Tijuana. Esto de los nombres en femenino es un lío. Sumó 28 puntos Bravas, sumó 9 puntos menos que el América que hizo 37, quedó tercer lugar. Tercero contra sexto se abre en el San Benito el día de mañana. Y como decía, la importancia radica principalmente en que es la primer liguilla de la femenil y de la institución en general, la primer liguilla de un equipo mayor. Y es importante competir bien, es importante dar una buena imagen, es importante aspirar, porque yo creo que Bravas por plantel y por juego y por entrenadora tiene con qué aspirar a calificar a la siguiente ronda y dar la sorpresa entre comillas. Que sería sorpresa realmente para los medios, porque para quienes hemos seguido regularmente, que ya digo, he seguido la femenil, pero no la he podido seguir con toda la asiduidad que hubiera querido. Pero sí, sí que he seguido el torneo de Bravas y viendo el partido que hubo entre ambos equipos, entre Bravas y el América en la jornada 12, en el que quedó un 3-3 que Bravas se dejó alcanzar por el América. Pues se puede ver que Bravas tiene perfectamente plantel, tiene perfectamente funcionamiento y tiene perfectamente la riqueza de variantes, de fútbol y de todo para competir ante este América. ¿Que podrá tener más nombre? Pues sí. ¿Que podrá ser la favorita que cierra en casa? Pues sí, también. Pero Bravas tiene con qué. Si Bravos masculino jugara contra el América masculino, una llave de dos partidos, cerrando en el Azteca, honestamente le vería muchísimas menos opciones de calificar a la siguiente ronda que a las Bravas. Y ya no es solo porque las plantillas en la liga femenil son más parejas. O sea, entre la mejor plantilla de la femenil y una plantilla del sexto, del octavo, del décimo lugar, no hay tanta diferencia de presupuesto, de técnica, de nombres de jugadores como sí la hay en las categorías varoniles. En especial en la mayor, en la absoluta, ¿no? Entonces, claro, Bravos ha construido, bueno, la institución ha construido un buen equipo para la femenil. Se ha invertido. Desde luego es mucho más fácil invertir en la femenil que en la varonil. Es mucho más barato para empezar. Y los demás equipos no te abren tanta diferencia en cuanto al presupuesto, en cuanto a salarios y tal, ¿no? Y se puede competir. Se le ha armado un buen equipo a Milagros Martínez. Se ha hecho un gran trabajo. Se ganaron ocho partidos. Se perdieron cinco. Se empataron cuatro. Bravas anotó 30 goles en el torneo. Fue una de las mejores defensas, eso sí. Recibió apenas 19 goles. El América recibió 14, de los cuales tres fueron de Bravas. Bravas tiene la segunda mejor ofensiva del torneo femenil, solo por detrás de Pachuca, el América, con 51 goles anotados. 21 goles más que Bravas, casi el doble. Y ahí está su principal fortaleza, ¿no? Bravas va a tener que refugiarse mucho en ese ímpetu, en esa motivación que le pueda aportar la gente, que seguramente va a ser un entradón en el estadio. Y ya el simple hecho de tener un juego más como local esta temporada ya es un premio para este equipo, para la institución. Los ingresos evidentemente van a ser mayores por haber calificado, por tener este partido ante este rival tan mediático. Y en general es positivo para todos, ¿no? Es positivo para la institución. Ojalá y Bravas pueda hacer un buen partido el día de mañana, pueda ir a la Azteca con ventaja. Si no se puede con ventaja, por lo menos que no lo pierda, para que tenga opciones de visitante. Y nada, estaremos aquí para comentar lo sucedido en esta llave de la liguilla femenil. Quisiera comentar a profundidad los temas de Salcedo, el tema de las salidas, el tema de Mejía, la vuelta a la pretemporada. Créanme que no he tenido tiempo de armar videos como haya querido. A pesar de eso se mantiene el apoyo en el canal. Muchísimas gracias, se sigue suscribiendo gente. Voy a tratar, de verdad que voy a tratar de seguir hablando, de seguir aportando mi granito de arena en este canal. Vamos a ver cómo lo puedo organizar para próximos días, para hablar más del tema este del fútbol de estufa y todo esto. Por lo pronto voy a dejar esta previa de Bravas aquí. Creo que es la primer previa que hago como tal, ¿no? En un video largo para Bravas, pero pues la ocasión lo ameritaba, ¿no? Les mando un saludo y los invito a dejar su opinión aquí en caja de comentarios. Un saludo.